¿Cómo, Javi? Yo me quedo acá para TTN. Ahí está Matuto Bertolotti, ya. Gracias, Dami, Renzón, Javi. Tuve que ver que tengo que sacar todos los ponchos del placar. Qué bárbaro, en fin. Bueno, nos despedimos hasta acá. Sí, a noche también. Nati se queda con TTN. Y bueno. ¿Qué hacemos? ¿Es Giran? Es Giran. ¡No! ¡Ey! ¡Hola! Me dijeron los chicos. No sé, no sé. Voy a buscar la cámara. Y se la va a ver cómo va. Escuchame, buen día. Y acá estamos. Llegamos al viernes, al mejor día de la semana. Le mandamos un besito al negrito, que está bien, ¿eh? Está bien y el lunes va a estar acá, obviamente, con todo. ¡Esperemos! ¡Felicitaciones a vos! ¡Esperemos! ¡Esperemos! Y muy bien, ¿eh? ¿De qué hora estás? Y acá es de las dos. ¡Oh! Bueno, estuviste mucho, mucho... No, pero desde las tres y media. Ah, desde las tres y media en el aire, como dice acá Damián. ¡Hola, Dami! Saludamos a Dami, a Renzo. ¿Está Renzo en el día de hoy también? Está Renzi también, ¿también? Está Javi Justo, que en algún momento va a buscar la luna llena. Está media todavía arriba, pero ya de a poquito se va a ir yendo. Y está Lucho, que le mandamos un beso grande a Celia, la esposa, que se vacunó. Sí, nos vamos vacunando todos, ¿eh? No, no me enteré. Sigue esperando yo el turno. Esperando que me llaman el turno. Pero ya estamos, estamos ahí, estamos ahí, ya está. Yo creo que la semana que viene, me parece que justo para mi cumpleaños, ya veo que me vacunan. Como es de 40 a 44, quizá viene 44, 43, 43. Claro, es verdad, puede ser. O como sea, yo me anoté igual a las 8, 8 y 5, ya estaba anotado. 8 y media empezó, o sea que no creo eso. Claro, por eso. Bueno, escuché una cosa, arrancamos con todo. Tenemos muchas novedades del frío aún, no te va a gustar. Ay, sí, cambió el fin de semana. ¿Por qué cambió el fin de semana? Ahora te cuento, ahora te cuento. Noticias, chau. Los títulos de las 5 de la mañana. Vamos entonces, resulta que todavía no empezaron a funcionar. Los aeropuertos que sí funcionan de la manera que tenemos en este escenario, un poco restringido. Pero ahí están, aeropuerto, aeroparque y Ezeiza. Y sí vamos a los trenes que empezaron a funcionar ya desde bien tempranito. Para todos ustedes que se están levantando, pero sepan que todavía es para los esenciales. Y la posibilidad de viajar en transporte público. Bueno, vamos a corrernos a otro lugar del estudio para contarles un poco cómo va a seguir la realidad de todos nosotros. Estamos cuidando un poquito más y estamos teniendo los ambientes más aireados, pese a lo difícil que es con estas bajas temperaturas. ¿Y por qué estamos viendo esta imagen de gimnasios y de gente en centros culturales y también escuelas? Porque la ciudad de Buenos Aires, esto ya lo ha anunciado, pese a que termina el día de hoy el decreto. Todavía 20 minutos para que empiecen a funcionar. Los aeropuertos, aeroparque y Ezeiza, qué lindos que son, cómo se extrañan. Y a este lado tenemos los trenes que están funcionando desde bien tempranito. Solo los esenciales, ojo, solo los esenciales. Bueno, vamos a seguir compartiendo noticias. Vamos con Charo. A ver Charito. Sí, vamos. El plan de Miami ya se siguen casi los muertos, siguen las tareas, el pedido de donación de sangre. Bueno, por supuesto, las personas que salieron de ese lugar. Es todo muy normal. Por ahora es todo de esta manera, claro. Charo, un poquito más al medio. Ahí estamos. Bueno, con la luna, cambiamos de tema. Acordate hoy, 23 horas en vivo en la pantalla de TN Fenómenos. Te decíamos lo de los viajes. ¿Y qué va a pasar con el frío? ¿Qué va a pasar? Se habla de la nieve cerca de Buenos Aires. No. En la provincia, en la ciudad. Carcha, sí. Se acerca. Helada. Vamos a ver qué pasa con los chaparrones. No digo nada. Hoy, 23 horas, vamos a hablar y mucho de este tema. Bueno, Córdoba de vuelta, ¿eh? La Sierra de Córdoba y San Luis, nieve mañana, así que un frío también. ¿Cómo me lo vas a adelantar por conchar? El 16 de julio empieza el campeonato. Estamos muy metidos con la Copa América. Argentina juega el lunes, pero el 16 de julio se reanuda. El campeonato será todos contra todos. ¿Ah, el local? El local, el nuestro. Ah, el 16 de julio, parece que era agosto. Ah, arranca todo julio, entonces. Muy bien. Bueno, y atención con el decreto. Perdón, termina la Copa América y en la semana empieza la... Y los Juegos Alímpicos también. Para que no se aburran. Claro. Perfecto. Bueno, y el decreto, que se espera que firme el gobierno, ¿no? Porque a partir de mañana las cosas van a ser distintas o van a ser iguales. Ya sabemos qué va a pasar en Ciudad de Buenos Aires y qué pasa con el resto del país. Por favor. Es muy importante que se pongan de acuerdo. Sí, que se pongan. David Renzo a descansar. Gracias, como siempre. Gracias a todas, todas las... Ah, esperá que saco yo la foto hoy. Así hago de dicha, porque viste, este... No somos lindos. Está... Temporalmente, viste, estamos... Inhabilitados. Vamos cayendo a poco, me parece el titán y esto. Nos vemos. Buen fin de semana. Seguimos. Chau, chau, papá, eh. ¿Habrá terminado?